Damas y caballeros, vamos a jugar a 3 juegos de terror de los Simpsons Como hicimos en el Bob Esponja, que hicimos 3 juegos de terror de Bob Esponja Vamos a hacer 3 juegos de terror de los Simpsons Soy un malo chino Tenemos juegos de los huevos... ¿Cómo eran? Los huevos de Barts No, sé que suena mal, pero es un juego que se llama Los huevos de Bart Que va a ser el primero FNAF de los Simpsons Y un tercero que es sorpresa Que tiene mucho, pero mucha pinta Así que, 3 juegos de terror de los Simpsons En el broochestream Vamos primero con los huevos de Barts I need to go I need to go In and get eggs for Bart Ay, mirá Springfield Y yo soy Homero, Homero, mirá Bueno, se ve lindo, ¿puedo recorrer el mapa? No Tengo el buzón ahí Ok, bueno A ver, yo juego, yo juego Siento estafado igual, eh Me siento estafado que Que tengo que hacerlo de la E Y no me da huevitos Dame los huevos Dame huevitos Quiero tus huevitos Dame huevitos Ya no hay Tiene el inodoro Listo Leave the house Que paja Tengo que dejar la casa Bueno, listo La puta que te parió Me cagué todo, boludo La concha de tu madre ¿Y esto? ¿Y esto? Pero Marsh Uno por cada personaje Nada, bueno Pero chispame la huevo Que voy a Sí, pero Pará, pará Marsh es una Ferrari, amigo ¡Ah! ¡Pero! ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Cuando Marsh Está cerca tuyo Apagá la lamparita ¿Qué? O sea, vengo acá ¿Y no me ve? Anda a la concha De tu madre Vos y la lamparita Boludo Anda a la puta Que te parió Vos y la lamparita ¡Ve, Maggie! No, no hay ningún huevo Por ninguna Y por qué Ibar quiere huevos Puta madre Perdí, boludo Perdí Ah, Leomero Ah, pero tiene Dos huevos Dale Dale No, y encima No hay ningún Fucking huevo Por ningún lado Pará, Maggie Pará ¡No! ¡Anda a la puta Que te parió! Bueno Listo Eh... Muy bien Eh... Bueno Seguimos con el próximo juego Vamos con el segundo Juego de los Simpsons De terror Llamado El FNAF Fun Times At Homer Fun Times At Homer Fun Times At Homer O el FNAF Eh... De los Simpsons Ok Vamos Fun Times At Homer Este se ve Más profesional Ok Blue button Chines de door light Green button Close open de door Eh... Y el rojo Y el amarillo Dice Flashbang the office Take away from power to Post data No presiones el botón rojo Ok Yo tengo acá Con luz Ok Ok Ah, es como el 1 Y las cámaras Ah, bludo Está muy bueno este juego Eh... Tuki O sea, es como el... Como el FNAF 1 Es usaje Es usaje Ah... Ok Tocá el botón rojo No, no voy a tocar el botón rojo Si decía No toques el botón rojo ¿Qué hago con eso? ¿Para qué me sirve el flashback, che? ¿Para qué me sirve? Pero por qué los... Pero por qué los tengo que electrocutar O sea, cómo los ele... Estoy bien de batería, eh ¿Para qué me sirve el flashback? 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 y sigue acá yo toque el rayo boludo lo toco explota todo no entonces como no hace que esto y tengo que hacer que tengo que hacer se me escapó el botón boludo que tengo que hacer que tengo que hacer que tengo que hacer no perdí como campeón muy bueno qué bueno que esa sea la canción del animatrónico me gusta me gusta no está muy bien hecho este juego termina lo juez listo se van toda la concha a su madre mira y te toco te toco rayito y que termine ya está listo y dejo todo cerrado total papá muy bien más omer coins dame dame más dame más dame más que paso abril en la puerta yo pensé que le tenía que cerrar la puerta y tocar el rayo ah boludo que vendría a ser esto esta casa porque no es una no es una pizzería como no es una pizzería como Freddy que pasa por qué me titila la cámara boludo no no pero si le dejé abierto pero si no dijo omero es más no dijo omero es más y si voy a aceptar la ayuda porque si no me muero pero y ok y para qué es el rayo uff un bardo esto un bardo no imposible bueno ah y sigue esto no igual siguen siendo la 2 a.m siguen siendo la 2 a.m perdí como en la guerra uy que temazo bueno muy bueno el fan time that omer segundo no lo pude ganar pero lo recomiendo porque está muy bueno muy bueno muy bueno y lamentablemente se me hizo tarde para jugarlo aquí en stream pero quédense tranquilos que yo al editor hoy estuve jugando dos horas a la 2 a.m.m a el juego más complicado de los simpsons que se llama homero superdifficult expert que es el juego más complicado de los podcast es el juego más complicado de los simpsons que y lo gané en el modo más difícil de todos creo que fue un récord mundial se lo pasé al editor fuera de stream así que a continuación el editor va a poner el tercer juego de los simpsons que se llama este juego de los simpsons que se llama el editor… difícil de todos editor hágalo y a ustedes un beso y gracias por ver este vídeo vaya editor qué es eso de mero chino mero qué es eso de mero chino mero